¡Suscríbete! Esta vez viajamos a San Francisco, Córdoba, en donde se encuentra uno de los polos industriales más importantes de nuestro país. Y allí conocimos el proceso de fabricación de elementos hidráulicos para el sector automotor, como los criques, guinches pluma y prensa. En la siguiente nota vamos a ver mucha información acerca de los procesos que permiten el desarrollo de dichas piezas. Bueno, nuestro proceso de producción empieza por este lado, en el ingreso de materia prima, donde después va la siguiente máquina, trozado, mecanizado, perforado, y después pasa a la parte de ensamble. Nosotros trabajamos fundición de acero, fundición nodular y gris, y acero 1045, 1010, y caños sin costura para los cilindros hidráulicos. Bueno, una vez que fueron cortadas las piezas que son necesarias, o las piezas de fundición, como en el caso de estas piezas, entran al proceso de mecanizado. Esta es una materia prima en bruto, luego se mecaniza y se la deja a medida. El torno se programa, tiene una computadora, se programa para que le haga el radio, para que la frentee, las limpie de las dos partes y las deje a medida de plano. Estos son dos tornos CNC, donde se hacen todas las piezas que son redondas. Y aquel allá es un centro de mecanizado, donde trabaja en distintas posiciones la herramienta vertical con respecto a la pieza. La máquina es un centro de mecanizado, a diferencia del torno, trabaja con una herramienta vertical sobre una pieza horizontal, y son piezas de distintas formas, que en el torno no se podrían hacer, como es el mecanizado de esta ranura, de esta otra, el agujero, el acople. Eso se diferencia de esta máquina. Estas máquinas son de última generación, todas computarizadas, se programa para que la pieza salga así, terminada. En materia prima de diferencia, también se le hace el mecanizado, se limpia, se lleva a medida de plano. Bueno, venimos a la parte de soldadura. Si es necesario soldadura, se trae, se ensamblan todas las piezas, primero, para luego tener el producto terminado, que después lo vamos a mostrar allá. Son las piezas que van después ensambladas en un gato carro de dos toneladas. Nosotros tratamos de mes a mes ampliar las series, porque eso es lo que nos lleva a poder bajar los costos de mano de obra. Para eliminar los tiempos muertos, porque nosotros, en un tiempo muerto nuestro, de poner a punto un dispositivo, un torno o una perforadora, es lo mismo hacer una que hacer cien. Entonces no es lo mismo dividir por cien que dividir por una. Los tiempos de mano de obra se achican un montón. Acá pasamos a la parte de armado del equipo hidráulico, donde también esto que necesitan soldadura, han sido soldados ensamblados, y ahora se le ponen todas las partes mecanizadas, que es el pistón, las cubetas, los cierres para la pérdida de aceite de las tuercas. Se hermana, se ensamblan, se llenan de aceite, se prueban. Se prueban en este probador, donde tiene una celda de carga que es hasta 50 toneladas, porque lo usamos para todos los hidráulicos que fabricamos nosotros. Acá tiene un tablero digital, donde nos indican las toneladas, que estamos probando el equipo. Una vez que está ya probado y aprobado, que no tiene pérdida, que funciona, que tiene todas sus funciones perfectas, se pasa a pintura. Bueno, este es un poco el resumen de todo lo que vimos. Acá están algunos de nuestros productos terminados. Son los criques botellas, doblador de caños, soporte motor, guinche pluma, una prensa y uno de los gatos carros que hacemos de los cinco modelos que tenemos.